Muy buenos días y bienvenidos al nuevo restaurante de Ditaly Pizza en la calle Cádiz de Zaragoza Y es que estuvimos en su inauguración hace un par de días Por aquí os dejamos algunas tomas, algunos planos del interior Había bastante gente, eso sí Por aquí tenemos el DJ que ponía unos tomazos bastante buenos Aunque eso sí, tengo que bajar la música porque si no YouTube igual nos tira el vídeo por copy y tal Y pasamos por aquí con los platos, bueno, unos gildas, unos entrantes Estos embutidos, wow, una tabla espectacular Bastante rica Empezaron a sacar de vidas y como no, nos cogimos una cervecita bien fresquita Por aquí os enseñamos un poquito más el local Por aquí un montón de cervezas Y bueno, más entrantes, ya veis estaba la barra completa Eso sí, nosotros estábamos grabando y no podíamos comer mucho Pero bueno, ya vendrán las Pixar después Que ahí sí que nos pusimos bien finos Y nada, vamos para abajo Esto consta de dos plantas, aunque sí que es verdad que hacía un poquito de calor Porque estábamos mucha gente, eso sí que es verdad Por aquí os enseñamos un poquito más la parte de abajo Luego intentamos tomar algunas tomas más Ya sabéis, si venís a cenar por aquí algún día Como es el ambiente Y bueno, por aquí hay un montón de cuadros Pasamos de la parte de arriba Aquí estaban en el horno preparando las pizzas Luego veremos alguna toma del interior del horno Ya veo este trabajo, pero al final conseguimos entrar Muchas gracias a los trabajadores por hacernos un huequecito para poder grabar la cocina Sin malestar demasiado Y nada, por aquí vemos como terminaban las pizzas Quedaban bastante espectaculares Y bueno, ahora veréis cuando las probemos Como salían de la cocina Pero es que se lo tomaban con bastante cariño Por aquí ya veis Repartiendo un poquito de queso rallado por todos los pizzas Y las primeras que salieron Que iban repartiendo a todos los invitados Y nada, por aquí más carteles luminosos Un poquito como estaba el ambiente Ya veis que bastante, bastante gente Y bueno, esta es la parte de atrás Ya que el local cruza la calle desde la calle Cádiz Hasta la parte de atrás Les voy a decir el nombre de la calle Porque no sé cómo se llama Por aquí una decoración con un poquito de libros Y algunos espejos Bastante bonito Siempre en colores cálidos Como no, nos encanta Por aquí tenéis una barra por si os apetece Un copazo después de las pizzas Y nada, por supuesto Otra cervecita Había que hidratarse Eso sí Y ahora pasaremos ya con las pizzas Por aquí ya vemos cómo salen Ya veis esta pinta que tiene Y bueno, ahora sigo contando La verdad es que no me da la vida Para hacer aquí 8 minutos de speak Por aquí veis algunos entretes más que van saliendo Y por cierto, como no Dato importante En Titalypizza Las pizzas se cortan con tijeras Aquí tenéis algún entrante más que iba saliendo Pero bueno, como os digo Luego veis cómo cortamos las pizzas con las tijeras Aprovecho para deciros Que si os podéis suscribir, compartir y dejar un like También ayudáis bastante para crecer en el canal Y bueno, aquí tenéis la toma del horno Ya veis Sin fuego Bueno, al menos es lo que vivimos Es la toma que pudimos captar No tenemos tiempo para mucho más Pero bueno, ahí veis cómo salen las pizzas Perfectas Eso sí Luego los probamos Aquí tenéis cómo hacen un poquito las masas por la cocina Aquí veis un poquito más de las pizzas Que por cierto, también estaban haciendo tatuajes de jena Mucha gente se llevó un queso tatuado a casa Obviamente luego se pueden limpiar Y nada, por aquí Primer trocito de pizza que probamos Bastante rico Algunas pizzas más Como os cuento Por aquí vemos algunas más Ahora veréis cómo las preparamos Ya que algunas también se les pueden añadir Tus propios ingredientes Y nada Vamos a lo interesante Por aquí veis Como se rompe la yema del huevo En esta pizza la verdad que tiene una pinta espectacular Por cierto, de verdad Ahora mismo el DJ estaba poniendo de fondo Unos temazos tremendos Unos remixes increíbles Lástima a quien no los pueda poner Porque ya sabéis que Si no, nos cae el vídeo por copyright Y bueno, esta pizza sí que también Una pinta espectacular Por ahí tenemos a Gina Ginger Probando también algunas pizzas Y algunos más de los invitados Que estaban por aquí Calle Cádiz Si queréis conocer Este local y sus pizzas Por aquí un poquito El ambiente desde afuera Aquí en DJ dándolo todo Y nada, ya sabéis Calle Cádiz En el centro de Zaragoza Podéis encontrar La nueva pizzería Que acaba de abrir sus puertas Aunque ya tenía un local En Zaragoza Aquí lo que os contaba De que las pizzas en este local Se cortan con tijeras Y la verdad es que las tijeras Cortan bastante bien Al no ser demasiado grasientes Las pizzas No te manchas mucho las manos Cosa que está bien Por aquí todo el mundo Quería hacerse fotos en el local El DJ a tope Prendiendo la fiesta Un poquito más que contaros Gente, ya sabéis Por aquí veis El pedazo de ambiente que había Obviamente a día de hoy Cuando subimos el vídeo Ya se puede visitar el local Y reservar vuestras mesas Tan solo tenéis que hablar Con Tita y Pizza Y seguramente estará listo Por cierto Habéis visto que el techo Es de espejo Así que nada El postre Tocará probarlo otro día Ya que nos fuimos Reloando a casa Espero que os haya gustado Este vídeo Desde The Style Zaragoza Feliz día a todos Gente Ya sabéis Podéis seguirnos por Instagram Facebook Youtube Tik Tok Y cha chao Feliz día a Zaragoza Nos vemos por Tita y Pizza